Bien, antes de entrar a nuestro bloque histórico, un recordar es de lo que fue la asociación de la banca hace 25 años, mencionar un par de cosas de actualidad. Bien, la primera de ellas es lo que ha salido esta noche hace unos minutos, que es el video de Javier Villestein, dándole indicaciones a la gente del Grupo Colina de cómo poder absolver su proceso judicial. A estas alturas del partido ya hemos desmenuzado lo suficiente la sentencia dada por el magistrado Villestein y por el resto de su sala, pero ya la contundencia del video lo que implica es que al Consejo Nacional de la Magistratura no le quede otro camino que a la institución. En este caso Villestein ha aprobado y comprobado lo que siempre ha sido, un fujimorista neto, confeso y duro, y no solamente eso, sino una persona que no tiene la imparcialidad suficiente para ser un magistrado de la República. Por tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura debería acoger el pedido hecho por las víctimas de los diversos casos que involucran al Grupo Colina por organizaciones de defensa de derechos humanos. Y una vez sacar a este señor del Poder Judicial, francamente le está haciendo un flaco favor al Poder Judicial. Lo segundo, antes de olvidarme, es que ahora que ha salido ya la ley de carrera pública docente o de ley de reforma magisterial, hoy Mauricio Mulder ha tenido que reconocer que votaría por la ley tal cual está. Después de toda una semana de gritos e histerias apristas por la ley de carrera pública magisterial, por el ministro Chang, hoy el principal líder de la bancada aprista dice que votaría por la ley de carrera magisterial. Cosas veredas. Ahora sí, vamos con el APRA histórica. ¿Qué pasó hace 25 años con el APRA? El APRA de hoy es un APRA, como lo hemos conversado con el simple disque, conservadora, más derecha, más reducida. Pero el APRA de hace 25 años tenía mayoría parlamentaria, tenía presencia en todo el país, y hacía cosas como las que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el discurso, un breve pasaje del discurso aprista del año 1987, cuando Alan García intentó estatizar la banca. Vamos con el video, por favor. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. El gran objetivo es nacionalizar la banca, y en eso no hay ningún paso atrás. 20 años atrás, un mensaje presidencial que remeció las columnas del sistema financiero del país. García festejaba su anuncio de estatizar la banca. En su pensar del año 87, García Pérez parecía meditar que era la medida más inteligente y audaz. Lo cierto es que para algunos representó el punto de quiebre de su gobierno. Un manejo de la economía en completo desorden, donde la maquinita, controles de precio, el dólar MUC, acabaron por cobrar la factura a la población, con la hiperinflación que a finales del gobierno García superó el 2000%. En eso no hay ningún retroceso. Vamos a nacionalizar la banca, vamos a hacer la justicia social. ¡Democracia, libertad! Sumamente preocupados, porque tal como está escuchando, estamos en peligro de perder nuestra libertad y nuestra democracia. Nos preguntamos qué pasará después. No, que la juventud que le espera, si ahora están estatizando todos los bancos. Ese era el recuerdo de lo que vimos en 1987. Un presidente García en Valentonado, toda su bancada haciendo las famosas palmas apristas, con su propia portátil allí en las galerías del Congreso. Y en medio de una crisis económica muy fuerte y en medio de un modelo heterodoxo que comenzaba a ser agua. Y como hemos visto, la reacción más bien limeña de clase media y de clase alta en contra de una medida que les afectaba directamente. Porque la estatización de los bancos era una medida que golpeaba sobre todo a la clase media peruana. Sobre todo a la clase media limeña. Porque era la principal ahorrista en los bancos. Y por eso es que allí el APRA pierde, desde ahí hasta el 2006, cualquier conexión con la clase media de este país. Porque en realidad, esta fue la peor medida que finalmente no se implementó del todo, pero en términos simbólicos liquidó la relación del APRA con sectores importantes del país. La semana pasada, debatimos junto con Santiago Pedrali y junto con Javier Barrea, que ha escrito un libro sobre la estatización de la banca 25 años después. Largo y tendido sobre ese tema y vamos a ver los mejores extractos de esa conversación porque creo que permiten hacer un balance mucho mejor del que haríamos aquí diciendo largos discursos en relación con la estatización de la banca. ¿Qué hubiera pasado si Víctor Raúl Ayala Torre hubiera sido elegido presidente de la república? Quien escribe esa historia, digamos, entre comillas, que esa historia que no fue, es Javier Barrea. Y estamos, nos está acompañando, además, y va a participar de la mesa con nosotros, José Alejandro Godoy. Y José Alejandro ha leído mejor que yo este libro, el libro de Javier Barrea, Los límites de la voluntad política. Pero a mí lo que yo quería resaltar de este primer párrafo es, es en la mañana del 28 de julio de 1962, desde muy temprano, allá está pensando en la imagen y la voz de Manuel Arevalo, aquel dirigente obrero asesinado en 1937. Mira, la figura de Arevalo es una figura, realmente, en el APRA, trunca en la historia, pero con una fuerza inmensa en la colectividad popular del partido. Fue uno de los pocos que Aya dijo, si me pasa algo a mí, el sucesor es Arevalo. Y yo creo que lo más potente de la entrega desinteresada. Arevalo fue exiliado y entró en la canestinidad, fue constituyente en el 31. Y efectivamente, elegí esa figura como que simboliza el recuerdo de Aya con el pasado, el origen. ¿Qué representa el búfalo Barreto de distinto de Arevalo? Es distinto, yo creo que Barreto es más la beligerancia, trunca, porque murió al entrar al cuartel. Creo que Arevalo es más acabado su personaje, más configurado de acción y de inmenso sacrificio. O sea, si no fuera por los mártires del APRA, el APRA no hubiera podido construir su identidad. O sea, los mártires y la clandestinidad. Y eso tú lo pones en este texto como en el texto de 1987. Saludos, vivas, nostalgias, recuerdos de tantos, la muerte de muchos, la huida de no pocos, los anónimos con sueños de justicia, los saldos del alma, familias dignas que dieron todo, Aya ya era presidente. Entonces, siempre he pensado que gran parte de la maduración, como decía José de Laya de la Torre del 62 en comparación al 31, creo que mucho se explica en este elemento emocional de Aya como responsable de historias que pasaron y que él pudo controlar. Es decir, familias que partieron todo, gente que murió. Entonces, creo que eso marcó mucho a Aya. Acá Aya parece como más conservador que, por ejemplo, Giovanni. No, yo creo que Aya es más realista del punto de vista del cuidado de lo que se va a hacer en esta primera experiencia de gobierno. Pero creo que el Perú hubiese avanzado mucho si se hubiesen entendido. Ah, yo creo que sí. La playa pos Aya, que es después de la muerte de Aya, ¿no es cierto? Que es renovación, que fue todo el esfuerzo, pero también es de alguna manera vuelta al pasado. Creo que la estatización de la banca o la propuesta de Alan García por estatizar la banca es la expresión más alta de ese, en un momento político del segundo gobierno de Alan García, volver a una tradición y enrumbar no sé hacia dónde. Está en el discurso. Pero también puesta, y tú lo mencionas al final del libro, Javier, por propia responsabilidad de un Aya que en sus últimos años coloca el antiimperialismo del APRA para poner, digamos, la paternidad de las reformas de Velasco, diciendo, obviamente, eso se tiene que hacer en democracia, pero sin hacer un corte efectivo con ese pasado. Así es, así es. Como nunca el APRA gobernó del 85 al 90. Como partido. Como partido. O sea, la comisión política con Alan García decidía quién era ministro de Interior, ministro de Defensa. Pero se decía, imagínate ahora, ahora fue distinto, el segundo gobierno de Alan García fue distinto. La tercera parte, como máximo del gabinete, era del partido. Y viceministros éramos unos cuantos. El mal manejo político que hace Alan García de toda la medida no solamente provoca que surja Vargas Llose, que surja toda una respuesta derecha, sino suscita un punto de quiebre. A partir de ahí el gobierno se deteriora en picada hasta el 90. ¿Tú crees que la decisión que toma Alan García en el 87 de estatizar la banca es una decisión reactiva frente a la, digamos, a la traición, entre comillas, de los doce apóstoles? Bueno, creo que no hubo. ¿O es una medida más de carácter ideológico político? Sí, y ahí yo complemento. La otra tesis que tú intentas rebatir acá es que esto uno de los días se adelante porque ya el modelo heterodoxo no aguanta más. Pero sí creo que Alan García en ese momento, él cruza un Rubicón político y también programático. Creo que eso él lo hace con toda honestidad e ideológica e intelectual. Pero la realidad fue mucho más fuerte y le marcó un límite a su voluntarismo político. La permanencia de Aya en la Embajada de Colombia fue el Rubicón de Aya. El exilio en Colombia y en París de Alan fue el Rubicón de Alan. Sí, el exilio es una forma de ver todo distinto. La política al partido, la gestión pública y la relación entre pueblo aprista y no aprista. Bien, ya hemos visto un poco este debate largo que tuvimos con Javier Barreda y con Santiago Pedral. Bueno, algunas pocas precisiones adicionales. Leí el libro de Javier. Es un libro extenso, es un libro que se lee fácilmente, es un libro recomendable para comenzar. Segundo, que creo que es la autocrítica más fuerte que se ha hecho el APRA sobre el tema de la estetización de la banca. Aquí no hemos tenido los adjetivos que decía Alan que fue un gobierno más velasquista que aprista. No, acá reconocen absolutamente la culpa de lo ocurrido. En tercer lugar, creo que el libro de Barreda expresa al ala derecha del APRA. También me queda muy claro que es, y eso se nota en las últimas páginas del libro, un APRA que ya dejó de lado la Constitución del 79, un APRA que ha dejado de lado todos los pensamientos, incluso socialdemócratas, sino que van hacia otra, hacia otra cosa. Y es ahí donde se va a producir un punto de choque con el ala que lidera Mulder, que es un ala más socialdemócrata, que sigue reivindicando, como lo hemos visto hace algunas semanas en este mismo programa, la Constitución del 79, la Prisma Aurora, la Aya de la Torre y demás. Aquí incluso en el libro de Barreda se reconocen errores del propio Aya ideológicos, cosa que pocos apristas se han atrevido a hacer. Y quizás ahí está el mayor valor de este libro, que se basa en la tesis de licenciatura de Barreda. Cosas con las que yo discrepo el libro que no me quedaron tan redondas. La primera, llamar como una revolución conservadora la reacción frente a la estatización de la banca. Yo creo que fue más liberal que conservadora, fundamentalmente porque si bien estaba Acción Popular y estaba el Partido Popular Cristiano atrás, finalmente quien impulsa la oposición a la estatización de la banca fue Mario Vargas Llosa y la gente que después formó libertad. Un segundo punto que no queda tampoco muy claro en el libro o que queda muy en pie de página, literalmente, es todo el tema vinculado a cómo la reacción aprista hacia la izquierda de los años 80 es un acto reflejo del bandazo que se dio en el Ápara en los 60 y en los 50 hacia la derecha. Cuando tienen la convivencia, cuando después salían con Odriga y demás. Eso lo toca Barrera en dos pies de página y yo creo que fue un argumento que debió explicitarse mucho más en este libro. Pero finalmente la sensación que me queda es que la lección histórica del Ápara ha sido aprendida a medias. Sigue siendo un partido con un voluntarismo ideológico muy fuerte. Si no es de izquierdas como en el primer gobierno, es de derechas como en el segundo. Y mucho pesa la figura de García en ello. Y mucho pesan los textos que va escribiendo García. Tanto antes del primer gobierno como antes del segundo gobierno. Entonces, ¿podrá irse García al centro? Es una pregunta que le dice Psylevitsky hace unos minutos y que yo todavía no tengo la respuesta. Y probablemente es que van a seguir en estos bandazos hasta que García desaparezca de la escena política del país. En verdad, no le veo mucha salida a esta suerte de idas y venidas en el partido aprista. Y vamos a ver cómo recuperan algo del caudal popular que hasta el momento les es esquivo. Antes de irme, presentar este libro que se llama De calles y callos de Jorge Salmón. Que es un libro de memorias del conocido publicista. ¿Por qué es importante y por qué lo menciono en un programa que generalmente toca política? Porque aquí Jorge Salmón también sal de algunas cuentas políticas. Aquí cuenta un poco cómo construyó las campañas de Belaúnde, de Vargas. Y esas cosas que ya tocaba en algún libro anterior, pero sobre todo se enfoca en lo que fue su gestión como alcalde de San Isidro. Y aquí hace importantes aclaraciones sobre muchas acusaciones que se hicieron durante la última campaña electoral municipal. Cuenta un poco la trastienda de cómo fue gobernar un distrito como San Isidro que para muchos es papaya, él dice que no. Y finalmente hace un balance de lo que fue su actuación en la política nacional. Un interesante libro que ya he comenzado a leer hoy y que está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy popular, bastante entendible, bastante legible y que además lo intercala con varias anécdotas personales. Esto es editado también por Estruendo Mundo. Con este libro nos vamos. Hasta la próxima semana en Pasando Revista. Sigan con La Mula TV. Sigan con La Mula TV.